Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento tu esplendor Me conquistó, con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillante tu amor Oh, 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 tu amor Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza, puedo ver Tu majestad me refugia en tu presencia, me cautiva tu belleza Quiero estar donde tú estás Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillante tu amor Oh, 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 tu amor Profundo amor, quedado en mi interior Escucha mi clamor, te necesito Dios Cantaré, mi voz Cantaré, mi voz levantaré Cantaré, mi voz levantaré Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver Profundo amor, que lava mi interior Escucha mi clamor, te necesito Dios Cantaré, mi voz levantaré Cantaré, mi voz levantaré Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor Oh, 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 tu amor Gracias.